Mami, yo ya no sé quién va y te sigo Eres tú quien me hace tan feliz Tú me das amor, me das cariño Y te arrabes con él con un besito Mami, yo quiero ser siempre tu bebé Desde ahorita hasta siempre lo seré Te quiero con todo mi corazón Y por eso hoy te canto esta canción Mami, gracias por toda tu atención Por amarme y por darme protección Tus brazos siempre son mi gran abrigo A tu lado ya no existe el peligro Mami, hoy yo ya no sé qué más decir Eres tú quien me hace tan feliz Tú me das amor, me das cariño Y te lo agradezco hoy con un besito Mami, yo quiero ser siempre tu bebé Desde ahorita hasta siempre lo seré Te quiero con todo mi corazón Y por eso hoy te canto esta canción Mami, gracias por toda tu atención Por amarme y por darme protección Tus brazos siempre son mi gran abrigo A tu lado ya no existe el peligro Mami, gracias por toda tu atención Mami, gracias por todo tu atención Mami, gracias por todo tu atención